Hola, yo soy Camila Muñoz, soy la CEO y fundadora de Exponencial Confirming. Tengo dos hijos, que son Pedro Maximiliano. Pedro tiene 17 años, Maximiliano 16 y Exponencial Confirming, que tiene 11. Y mi misión y mi propósito es que esa compañía impacte la mayor cantidad posible de personas, que sirva para inspirar a todos esos colaboradores que tengo ahí permanentemente y que cada uno logre alcanzar sus sueños profesionales conmigo. Tuve la oportunidad de conocer el mundo de esas pequeñas y medianas empresas, la necesidad de capital de trabajo que tenían y lo difícil que era para ellas acceder a ese capital de trabajo. En ese momento vimos la oportunidad de darle acceso a esa pequeña y a esa mediana empresa usando tecnología. Arrancamos a trabajar con una solución tecnológica que permitía que entidades financieras calificadas le propusieran la compra de facturas a esas pequeñas y medianas empresas y les entregaran su capital de trabajo anticipado. Es retador, hay sectores más difíciles que otros, pero definitivamente hoy en día en el mundo actual donde estamos hiperconectados es una oportunidad muy grande para que cada uno de nosotros logre emprender, así sea desde la casa, así sea desde un lugar cercano, con un tiempo flexible o un horario flexible, que nos permita pues continuar con ese tema que les mencionaba al principio que es el cuidado del hogar. Creo que uno tiene que ser flexible y que lo puede lograr. La verdad yo no sé cómo termina lográndolo, pero sí se puede. Es muy importante contar con una pareja que te apoye, que crea en ti y en lo que eres capaz de hacer. Ustedes son lindas, ustedes son cercanas, ustedes son espectaculares y son capaces de hacer lo que quieran y son capaces y lo pueden hacer muy bien y pueden balancear su vida perfectamente. O sea, que sean dueñas de su vida, que se vuelvan autónomas en cumplir sus sueños y en ser capaces de valerse por sí solas. Gracias por ver el video.